Sí, voy a ser mamá Voy a tener un bebé, le vestiré de mujer, le buscaré en la pared Le llamaré lo primero, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución Le enseñaré a matar, sí, voy a ser mamá Sí, voy a ser mamá No quiero abortar, no quiero respirar Que regresa a vivir Le llamaré lo primero, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución Le enseñaré a matar, sí, voy a ser mamá Le llamaré lo primero, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución Le enseñaré a matar, sí, voy a ser mamá Sí, voy a ser mamá Sí, voy a ser mamá Le llamaré lo primero, le enseñaré a matar, sí, voy a ser mamá 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 Él es mío, le enseñaré a matar, sí, voy a ser mamá Sí, voy a ser mamá Gracias por ver el video.